Cómo quitar la protección contra escritura de una memoria Bienvenidos una vez más a tu canal Y hoy vamos a estar aprendiendo cómo podemos quitar la protección contra lectura y escritura De un pendrive o una memoria USB o también de una memoria SD Lo primero que tendríamos que hacer en algunos, o sea, tanto en algunos pendrive Como en algunas memorias SD Viene una pestañita que es para poder habilitar y deshabilitar manualmente y físicamente La protección contra escritura, poderla habilitar y poderla deshabilitar Entonces en ese caso, pues simplemente si tu pendrive o si tu memoria SD Trae esa pestañita, pues simplemente la moverías para poder estar habilitando la protección O deshabilitando esta protección Y en el caso de que no la tenga y esté habilitada es por software Pues simplemente tendremos que introducir nuestra memoria USB, nuestra memoria SD O sea, nuestra memoria directamente a nuestra computadora Y una vez que estemos aquí nos tendremos que dirigir a este apartado Siria directamente donde tenemos aquí nuestros dispositivos Y simplemente lo que tendremos que hacer sería seleccionar la memoria USB En este caso sería esta Le doy un clic derecho Y una vez que estemos aquí le damos en propiedades Una vez que estemos aquí en propiedades Pues simplemente ahora tendremos que dirigirnos a este apartado de seguridad Y pues simplemente vamos a ver que aparecen todos estos apartados Y simplemente aquí le tendremos que dar en editar Una vez que le estemos dando en editar Pues simplemente tendremos que ver que tanto la lectura como la escritura estén habilitadas Una vez que ya estas dos estén habilitadas Pues simplemente le tendremos que dar aquí en aplicar Y luego le damos en aceptar Una vez que estemos haciendo esto Pues simplemente ya podremos utilizar nuestra memoria USB O nuestra memoria SD Tranquilamente Sin esta protección que no nos deja utilizarla de manera correcta Y esto fue todo Si el video te gustó por favor dale like Comenta si te funcionó el método Suscríbete Y dale a la campanita Para que no te pierdas ninguno de nuestros videos No te pierdas ninguno de nuestros videos